hola amigos como están en esta oportunidad vamos a configurar un sistema de comentarios sociales para nuestros usuarios para que me entiendan mejor cuando abrimos nuestro blog en wordpress pongamos que este es un artículo un artículo de una persona en la parte inferior al final del artículo tenemos un sistema de comentarios básico que wordpress nos brinda pero lo que vamos a hacer es instalarle un sistema de comentarios en donde los usuarios los visitantes puedan comentar con su cuenta de red social favorita con su facebook twitter google plus etc bien antes de continuar con el tutorial no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube activen la campanita de notificación para que llegue una alerta cada vez que subamos un nuevo vídeo a nuestro canal asimismo les invitamos a que nos llegan a nuestras redes sociales twitter facebook google más youtube para desarrolladores programadores chica e instagram y por último invitarles a visitar los artículos de nuestro blog que es que subimos todas las semanas por cierto hemos cambiado de blog el último artículo que publicamos ahí indicamos todos los detalles del nuevo cambio y a donde hemos migrado donde se encuentra publican actualmente el nuevo blog bien vamos con el tutorial existen muchos muchas plataformas plugin wordpress para instalar en el sistema de comentarios sociales con facebook twitter google más google plus pero hay uno que es un top y que lo recomiendo y no tendrá tenido problemas hasta ahora que se llama discuscomen discuscomen es muy estable es una comunidad muy grande y creo ya pasó a ser uno de los más usados en el mundo como sistema de comentarios sea en wordpress o en otra plataforma como jonla opencar o una web diseñada de cero con html y php base de datos todo puro bien antes antes de instalar el plugin en wordpress lo que vamos a hacer es crearnos una cuenta en la página del plugin para ello vamos a google y buscamos así discuscomen bien acá tenemos discoscomen de la página a discus.com ingresamos nos muestra la pantalla de inicio nosotros si tenemos una cuenta de discuscomen vamos a hacer login pero como vamos a comenzar vamos a registrarnos una nueva cuenta hacemos clic acá en llegue a estar hacemos clic en llegue a estar y vamos a crearnos una cuenta vale mire para usar discuscomen en wordpress nunca se cree en una cuenta con facebook twitter google más ya que a la hora de activar el plugin en el tablero de wordpress te va a pedir que inicies con tu cuenta natural o sea si te creas una cuenta con nombre email y password más no con ésta aún aún no existe la opción en el tablero wordpress en la configuración del plugin wordpress para que inicies tu cuenta allí con facebook twitter google más así que por favor inicien y es y eso sí les obligó creense una cuenta naturalmente con su nombre email y password ya le voy a mostrar por qué bien acá pongo mi nombre correo y mi contraseña bien creamos una cuenta paso seguido el sistema nos arroja dos opciones que deseas hacer nos pregunta yo quiero comentar yo quiero comentar en otros sitios o yo 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 busco instalar discos en mi sitio bien obviamente vamos a instalarlo en nuestro sitio hacemos clic en la segunda opción y nos carga la configuración de nuestro nuevo sitio bien le voy a poner este sitio de un cliente que categoría estilo de vida lenguaje hasta la fecha de este vídeo discos comentó bien no soporta dos idiomas el español europa y el español la argentina de latinoamérica como estamos en latinoamérica usaremos español argentina bien le damos crear site nos da check ok y el sistema nos dice que seleccionemos un plan tenemos el básico plus el no comercial el pro y el business nosotros para este tutorial vamos a usar el básico y todos todos deberíamos comenzar con el básico más adelante si deseas escalar y te va a estar yendo bien en tu blog puedes usar los los planes que tiene discos pero vamos con el básico que te soporta buena cantidad de comentarios todo bien no no hay problema para comenzar bien nos pregunta ahora qué plataforma vamos a usar obviamente estamos en wordpress seleccionamos wordpress tenemos muchas opciones weebly wix drupal john la etcétera pero vamos con wordpress hacemos clic en wordpress luego nos da unas instrucciones de cómo vamos a instalar el plugin vamos a plugin agregamos nuevo buscamos disco comment le damos a lo instalamos y le damos activar el plugin en wordpress eso lo vamos a ver en un momento bien una vez que no que leemos estas instrucciones podemos retroceder acá o confirmamos a configurar para agregar más 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 opciones en nuestra cuenta acá me confundí es no es website name sino que la url y de acá website url acá acá pongo el nombre así abreviado como ustedes pueden ponerlo como desean yo lo estoy poniendo por ejemplo el nombre de mi blog bien terminamos la configuración y ya está bien antes de continuar una vez que creamos una cuenta en la página de plugin en discus.com vamos a ir a nuestro correo a confirmar nuestra cuenta de correo para que se active la cuenta definitivamente bien para ello voy a ir acá a mi página de discos mi página mi correo mi bandeja de correo y veo que acá tengo un correo de discos que dice verify your mail now verifica tu correo ahora hacemos clic y nos pide que por favor verifiquemos el correo con el que registramos nos registramos en discus comment en discus comment bien le hago clic en verificar el sistema me manda la página de discus comment y nos dice que nuestro email ha sido verificado correctamente bien bien eso es todo ya terminamos la configuración de discus ahora si podemos instalar el plugin en wordpress ahí le voy a explicar por qué no se crearon una cuenta como con su facebook twitter o google más y si con datos naturales bien ahorita les voy a mostrar bien ahora vamos a nuestro wordpress iniciamos sesión en nuestro tablero de wordpress y nos vamos a la parte izquierda donde dice plugins añadir nuevo en nuestra lista de plugin tenemos una caja de búsqueda acá hay un montón todos estos textos son porque son un montón de plugins que tenemos que actualizar pero nosotros bajamos y acá en la caja de búsqueda de plugin vamos a colocar discus así nomás así lo reconoce tal cual el sistema está buscando el plugin en la librería de wordpress de plugins bien nos aparece este de acá discus comment system este es el que vamos a instalar el que tiene el fondo celeste el fondo blanco el icono blanco de mensaje llamada a la atención y la de vale este de acá los demás son otros que sirven para otras funciones no se vayan a confundir vamos a instalar este de acá discus comment bien le hacemos clic acá en el botón instalar ahora el sistema está instalando el plugin esperamos a que termine de instalar sin problemas como vamos para que para que no cause algún error en la base de datos y se desconfigura nuestro wordpress y tener paciencia les voy a mostrar ahorita porque no se crearon una cuenta nativa una cuenta con perdón con su facebook twitter google bien ahora nos activa se nos transforma el botón de instalando a activar para activar el plugin hacemos clic en activar para activar este plugin bien esperamos que se active bien el sistema nos manda la página de los plugins que tenemos instalado dentro de ellos está discus comment system activado bien abajito de discus comment system en la página de plugins instalados debajo de discus comment system acá dice configure hacemos clic en configurar y acá vamos a colocar vamos a iniciar sesión vamos a iniciar sesión en el sistema con nuestra cuenta con nuestro usuario y contraseña ah claro con nuestro usuario y contraseña que queramos en discus discus.com discus.com bien el sistema nos va a pedir acá abajo you need to grade your database to continue nos pide que actualicemos nuestra base de datos para continuar vale ojo los que están acá estos acá son otros mensajes de otros plugins que faltan actualizar así que no nos config a ver lo voy a cerrar aquí bueno ese me permitió cerrar desde acá nada más va a aparecer tú necesitas actualizar tu data base para continuar le hacemos clic en un grade vale hacemos clic en un grade el sistema comienza a configurar discus.com en nuestro wordpress esperamos a que termine de hacerlo bien esto de acá es una otra cosa como le mencionaba así que no hay que mover nada de ahí vale no nos confundamos estoy cerrando no se confundan para nada una vez que dimos su grade discus.com se configuró en nuestro sistema y ahora nos lanzó esta página de acá a ver estoy cerrando esto publicidades que cargan de otros plugins instalados bien nosotros vamos se nos cerró se nos cerró lo que teníamos en antes vamos de nuevo a plugin plugin instalados entre plugins instalados vamos a discuss comment y le damos clic en configurar de nuevo ya que se nos cerró por intentar cerrar todas las ventanas de plugin que habían se nos cerró y estamos entrando de nuevo bien como ya actual hicimos un grade antes cuando hicimos clic en configurar nos manda un botón o grade y hacemos clic y luego nos mandaba acá a usar usar nuestro usuario y contraseña bien ahora si se dan cuenta nosotros porque le dije acá en disco comment mira si le damos clic en llegues tarde como para crear una cuenta en disco.com acá a la hora de crear una cuenta perdón perdón acá voy a cerrar sesión tenía iniciada sesión tenía iniciada sesión en discos.com en discos.com miren a la hora de crearse una cuenta en discos.com en la página del plugin le damos clic en llegues tarde para registrarnos empezar una nueva cuenta a la cara a la hora de crear una cuenta no usé facebook ni twitter ni google plus me creo una cuenta nativamente con un email y un password y acá mi nombre porque a la hora de iniciar sesión en la en nuestra cuenta en el plugin en wordpress no nos permite usar ni facebook ni twitter ni google plus como acá entonces por favor creense una cuenta naturalmente con un nombre un correo un password y lo validan en su en su correo vale por el momento el plugin de wordpress no permite acá iniciar sesión en el plugin wordpress con facebook twitter con la cuenta que nos hemos creado en discos.com como yo me creo una cuenta naturalmente con un correo un password voy a usarlos ahorita bien mi correo pongo acá y acá mi contraseña y le doy siguiente el sistema en guardo ojo lo de acá arriba todo lo que sale como les mencioné hace un momento son mensajes de otros plugins o publicidad que no o de plugins que necesitan instalarse actualizarse para no instalar yo estoy acá en discoscomment bien cuando me cree yo me puedo crear muchas cuentas en mi cuenta en discoscomment acá y sucesión acá me puedo crear varias cuentas para múltiples blogs o páginas web que tengo como yo me cree uno me arroja el único que tengo que ha creado bien si he creado unos 5 me va a aparecer 5 listas tengo que elegir la correcta a donde lo voy a instalar yo lo voy a instalar en esta web y selecciono lo único que tengo acá bien o si no acá te pide que registres un nuevo sitio pero ya lo creía activo el check del blog y le doy siguiente recuerdan que le abrevié acá el nombre de mi website ahí está pues bien le doy siguiente y esperamos y listo discos has been installed on your blog osea discos comment has instalado correctamente en su blog ahora vamos a verificar si es que de verdad se ha instalado nuestro blog se acuerda que teníamos acá un artículo de ejemplo vale al final teníamos el sistema de comentarios por defecto de wordpress es básico voy a actualizar la página de este artículo de este post y me va a cargar el sistema nuevo que hemos instalado para comentar con facebook twitter etcétera etcétera el nuevo sistema de comentario social bien refresco f5 el botón derecho el mouse en google chrome y volver a cargar actualizamos la página el post el artículo tenemos que abrir un post un artículo vale no se olviden bien miren se dan cuenta que ya está acá ya cargó se dan cuenta que ya vale ya tenemos el sistema de comentario social instalado con eso verificamos como no hay ni uno no podemos comentar bien acá yo voy a cerrar sesión como tengo mi cuenta de discos se integra automáticamente la voy a cerrar y cuando el usuario que desee publicar algo puede iniciar sesión con su cuenta de discos con su facebook su twitter o seguirle más o registrarte en discos acá mismo y comenta bien amigos eso es todo con eso ya tenemos instalado los comentarios ahora para comentar para moderar los comentarios para hacer un seguimiento y controlar todo lo que nos comentan por ejemplo yo voy a hacer un comentario ok no mejor entro con mi cuenta con mi cuenta de twitter vale voy a poner acá hola soy un comentario voy a publicar y acá está ahora para que si un usuario pone un comentario tú tienes que verificar si es spam si es publicidad o te hace una consulta y le vas a responder cierto entonces como puedes ver como puedes verificar eso tienes que moderar nosotros podemos ir acá en en plugins no perdón acá en comentarios en la parte izquierda de wordpress donde dice discus hacemos clic en discus ah perdón hacemos clic acá en discus y el sistema nos va a nos va a cargar acá deseas ir a la moderación nos va a mandar a nuestro tablero de discus common para bien como no tengo iniciada sesión nos va a mandar al tablero de discus common a mmm que paso que paso que paso mmm mmm bien vamos a entrar a discus common a login iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña login y luego acá acá donde dice admin nos aparece una notificación hacemos clic que tenemos un nuevo mensaje vale ehh repli settings bien ah tenemos que esperar ehh acá moderar aún no carga acá el comentario debería de cargar si voy acá admin moderar comentarios probados probados y acá está el correo perdón el mensaje que yo acabo de mandar se dan cuenta acá yo decido si lo borro si lo califico como spam eh bien hacemos clic acá está la ip del usuario y todos esos detalles ehh bien como ya inicié sesión con el discus common yo voy cada vez que entro acá comentarios en discus me va a aparecer acá la opción goto discus common cuando haga clic automáticamente me va a abrir mis comentarios se dan cuenta o si no voy acá ahhh si estoy en discus.com hago clic aquí no aquí donde dice admin y moderate common le hago clic moderar comentarios y me manda los comentarios como se ha probado automáticamente ustedes pueden configurarlo para que no se apruebe no se apruebe bien me voy acá probados y acaba encontrar mis comentarios hace tres minutos bien eso es todo amigos espero que les sirva de mucho este tutorial y y y que coloquen los comentarios en su en su sistema de en sus blogs en wordpress mire por ejemplo que entro con discus common entro con mi cuenta y puedo moderar puedo acá mismo borrarlo o banear o bloquear usuario borrar como spam o banearlo lo voy a eliminar y lo eliminé bien amigos eso es todo es una herramienta muy útil espero que les haya gustado suscríbanse a nuestro canal de youtube nuevamente les hago mención y síganos en nuestras redes sociales nos vemos hasta un próximo video eso es todo uy acá no se borró el comentario bueno es un tema de revisar bien que está pasando pero normalmente si se borra entonces por último voy acá y acá lo borro vale delete ok delete ok puede ser la conexión se volvió loco pero bueno no se preocupen los pasos que le di tal cual son los que tenemos que seguir vale no hay magia es tal cual como le dije bien ya se borró el comentario que antes lo tenía ya no debería aparecer acá ya no aparece a veces es por la conexión demora un momento solo tienen de paciencia el sistema si los va a borrar cuando le dejan eliminar al comentario yo creo que me apuré acá pero los pasos que le indiqué son tal cual bien nos vemos hasta un próximo video espero que les haya gustado gracias que tengan un bonito día chao